El precio de la bici eléctrica o e-bike, es uno de los principales obstáculos a la hora de comprar una, y es que no resultan nada económicas, al menos en comparación con las bicis de siempre, y poca gente quiere arriesgarse con la parte más baja de la horquilla, a no ser que se trate de un uso muy puntual. El sistema eléctrico encarece y las baterías tienen un coste sustancial, pero eso no quiere decir que no puedas encontrar un modelo interesante en relación calidad precio. Por eso a continuación, damos un repaso rápido a los precios de las bicicletas eléctricas. ¿Cuánto cuesta una bici eléctrica? Para elaborar una posible tabla de precios, hemos tomado como referencia algunas webs de compra online, como puede ser el caso de Amazon. Y es que hemos llegado a encontrar precios mínimos de unos 800 euros o incluso más bajos. Eso sí, sus cuantías más altas superan los 5000 euros. Tomando estos datos como referencia, establecemos los rangos de precios de las e-bikes, teniendo presentes las horquillas. De esta forma, si buscas una bici eléctrica de horquilla baja, podrás encontrarlas rondando los 650 y los 1500 euros. Pocos son los modelos que bajan de los 900, y en el caso de haberlos, se tratan de bicis con acabados de escasa calidad. Sin embargo, hay bicis muy bien valoradas por unos 900 o 1000 euros, por lo que merece la pena gastar un poquito más, ya que es muy posible encontrar aquí la mejor e-bike calidad-precio. Si pasamos a bicicletas de horquilla media, encontramos modelos entre los 1600 y los 3000 euros. La mayoría de las bicis eléctricas se mueven en esta horquilla, que también es la que cosecha mejores valoraciones. Subiendo el listón, tenemos las e-bikes de horquilla media alta, que rondan los 3000 y los 4000 euros. Aquí podrás encontrar modelos ligeros, plegables y con buenos acabados. Por último, los precios de las bicis de horquilla alta ascienden hasta los 4000 y los 5000 euros. Como has podido adivinar, estas son las bicis eléctricas más avanzadas, hechas con materiales como el carbono y con características como la suspensión delantera, que facilitan mucho su manejo. También incluimos aquí las que tienen usos específicos ajenos a los trayectos urbanos. ¿Cuánto cuesta el mantenimiento? La relación calidad-precio de una e-bike no es lo único que debes tener en cuenta a la hora de hacerte con una. Ten en cuenta el mantenimiento, que por lo general será más caro que el de una bici normal por la complicación técnica de los elementos. No será lo mismo un pinchazo, una rotura de cadena, de los radios o del cable de freno, que el que se estropee el motor eléctrico, la batería o el software de funcionamiento. Se suele hablar de una horquilla de entre 150 y 180 euros de mantenimiento de una bici eléctrica, lo que sube bastante de los 50 euros que puede costar la revisión completa de una bici normal. Sin embargo, dar un precio global estimado es algo poco realista, porque hay muchos factores que influyen, desde el peso de la persona que lo usa, hasta la frecuencia, el tipo de ruta o el material con el que esté hecha la bici. En cuanto a elementos, la batería es uno que se desgasta y que hay que sustituir, lo que también depende del tiempo transcurrido, los ciclos de carga, la calidad de las celdas o de los agentes externos, como puede ser la temperatura. El precio de una batería e-bike puede estar entre los 200 y los 700 euros, y se estiman que suelen durar entre 3 y 5 años. Conviene mencionar también la transmisión. La cadena es el elemento que más puede sufrir, por lo que habrá que acometer limpieza y engrasado con frecuencia, así como sustituirla cuando sea necesario. Las cadenas estándar son compatibles con las e-bike, y se calcula que su coste está entre los 25 y los 40 euros. Sin embargo, mientras en las bicis normales el tiempo de sustitución habitual varía entre los 3.000 y los 8.000 kilómetros, en una e-bike es bastante menor, de unos 1.500 a 200 kilómetros. Conclusiones Los precios de adquisición y mantenimiento de una bicicleta eléctrica son más caros que en bicis normales. Si tu presupuesto es limitado, debes preguntarte si de verdad te merece la pena hacer la inversión. Sopesa ventajas y desventajas. Las bicis eléctricas ofrecen un medio de transporte accesible y sostenible para todos los públicos, que te permiten ahorrar energía por la asistencia al pedaleo. Pero también tienen un precio más alto, su autonomía es limitada y son más incómodas de llevar, sobre todo por el peso. Consideramos que la bicicleta eléctrica merece la pena si va a ser tu medio de transporte habitual, es decir, algo con lo que reducir considerablemente el uso del coche o de la moto. Porque a pesar del elevado precio de las e-bikes siempre será mayor el coste de adquisición, mantenimiento o combustible de estos últimos. También puede merecerles la pena el gasto a personas de edad avanzada, vidas sedentarias o que tienen una forma física mejorable. Tener algo que presta ayuda a la hora de hacer ejercicio genera confianza y puede ser más saludable. Si se quiere practicar una modalidad concreta, habrá que escoger un modelo más específico. Quizás no merece la pena pagar los precios de una e-bike si eres una persona en buena forma, que quiere seguir mejorando su condición general y no tiene problemas para completar trayectos. Esperamos que la información que os hemos dado os haya sido útil. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Chau!